Por las redes sociales nos hemos enterado el comentario que está en boga de todos, la discriminación. Si no lo sabe, le voy a comentar, mamita, una dama cruceña, una señora, se negó a ceder el asiento a una mujer por su pollera. Y de sorio, chistoso, porque tenemos que entender que en este país, Bolivia, Estado plurinacional, tenemos tanta variedad de mujeres y hombres que vienen de provincias, unos con polleras, unos más largos, más cortos, otros con faldas, faldones, faldas plisadas, pero todos bolivianos. Y cuando se la ve a esta señora cruceña, que también es boliviana, yo quiero entender que no era su día, que posiblemente la señora esté pasando por un problema terrible, se haya ofuscado, y lo primero que haya visto, esta india de mierda, esta chola. Su reacción, su impotencia, su miedo, porque ustedes saben que las fobias son miedos a lo que no conocemos. Eso le ha hecho vertir estupideces de la boca. Y luego invita a otra persona que se le cree su igual, imagínense. Usted pase, señora, porque usted es mi igual. Ante la mirada de Dios, mamitas y papitos, que nos creemos por la cara blanca, por el pelo rubio, por el color de ojos celestes, o azules, o verdes. Todos somos igualitos. Porque cuando vayamos ahí arriba, no dice el licenciado, o el abogado, o el ingeniero. Todos vamos con el nombre que ha nacido. Y nuestro Santísimo Creador nos conoce como somos. Y no nos conoce con esta ropa, no, nos conoce a lanchitos. Y nos conoce adentro. Y sabe cómo somos. Y quien conoce la palabra. No se va, pues, en contra de su prójimo. Tan fácil es seguir las leyes de nuestro Creador. Ama a tu prójimo. No dice, odia la pollera. La chola no tiene alma. La chola es incrédula. La chola no cree en Dios. ¿Por qué seguimos viendo a la diferencia como algo peligroso? Ustedes sepan que muchas ciudades han progresado por la mano de obra de los paseños. Que nos dicen los collas, trabajadores incansables. Los mercados están llenos de nosotros. Porque somos mujeres y hombres que trabajamos a la par. No tenemos miedo al reto. Y si hemos ido a la zafra en Santa Cruz. Miren cómo está de pujante Santa Cruz. Y mal por esa dama y otras que piensan que por el color de pelo rubio, teñido o natural, son mejores que nosotras. A orgullo, a mucha honra llevamos nuestras polleras. Porque identifican a un país diferente, donde todos nos respetamos. Y podemos decir que no queremos ser discriminadas. No somos harina de otro costal. Somos bolivianas y exigimos respeto a las polleras. No estamos en la época donde en los Estados Unidos se marcaba baños para gente de color o para negros. Asientos para negros. Micros para negros. No, señores. Debemos aprender a vivir mirándonos que somos bolivianos y que podemos hacer todos un mejor rumbo para nuestro país. Qué horrible, ¿no? Todavía se ve todavía desgastado cuando se ve una mujer adulta, que seguramente ya es abuela, que tome esos adjetivos. Para alguien que es igual a ella. Si yo me desnudo mamitas y otra persona se desnuda, idénticos, hasta yo les saco ganando porque yo tengo mis buenos rollitos. La ropa no nos hace, queridas mamitas, hermosas damas cruceñas. ¿Por qué nos temen? ¿Por qué creen que somos diferentes? ¿Por qué tenemos pichicas? ¿Por qué somos laburadoras? ¿Por qué no nos da miedo ir a un clima tan caluroso y estar ahí? Qué pena. Esperamos que cambie. Esperamos que cambie y que si ha sido tal la falta, en este estado hay leyes para todos. Y que la ofensa ha sido de discriminación, no solo a una pollera, sino a una raza. Ahí vamos a estar luchando porque todos seamos iguales. Así que me gusta decir mi palabra. Vamos a continuar porque el refresco del pueblo, Badi, aquí presente.